Buenas noches Vamos a leer tres poesías de amor Las ha elegido Carlinchis Y no tienen autor Sencillamente las ha elegido él porque le han gustado Hoy es poesías Pues sin autor, anónimas Ah, y esto también Mirad, como estamos en Navidad Hemos elegido El árbol de Navidad Una vela con forma de árbol de Navidad Bueno, venga, vamos Ese era mío y tú tenías otro Pero no sé si era un árbol ¿Sí? Sí, ahí hay Ah, pues aquí mirad Ya veréis qué bonitas Mi amor El piezo por la que menos me gustaba Va a ir de menos a más Te quiero No te digo algo bonito Te digo algo sincero Mi cariño es infinito Y mi amor es verdadero Bueno, es una poesía Muy bien, elegida por él Exclusivamente, o sea, sin ningún tipo de intervención Dale al otro Ya ¿Qué más? Sí, claro No quiero oro No quiero oro No quiero oro No quiero riquezas Solo quiero tu amor Para no sentir tristeza Claro, riqueza Pega con tristeza Por eso es una poesía Y la última Esta es la que más le gusta Si yo estuviera a tu lado Mil besos te daría Pero como estamos separados Tu belleza es mi alegría Me encanta Daría con alegría Y yo te daría mil besos a ti también Bueno, ¿dicimos buenas noches? No Esperamos que os haya gustado Que no me he duchado Así es verdad Escuchad Esperamos Que os haya gustado Lo hemos hecho con mucho amor Una Dos Y tres Buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias.